Un evento muy lindo para todas las chicas que vienen realizando hockey en todos los polideportivos de San Fernando donde hay alrededor de 500 chicas ya que están haciendo este deporte y hoy hay una clínica con las leonas realmente que son referentes para todas estas chicas Lo más importante de esta jornada es mostrar el ejemplo, que estas chicas, las leonas, no llegaron por casualidad sino esforzándose, dando lo mejor de ellas y poder lograr el objetivo Entonces estas chicas, las nenas, se pueden mirar en ellas y creer que tienen la posibilidad real de que el día de mañana, si se esfuerzan, si practican, alguna pueda llegar a ser una leona Me encantaría que todos los municipios del país lo hagan, que apuesten al deporte como método también de inclusión y para la sociedad, me parece que esto es una herramienta, este polideportivo no lo tienen ni siquiera clubes federados y lo tiene el municipio de San Fernando Entonces me parece que si todos los municipios del país pudieran invertir en canchas, en predios deportivos para la gente después quizás pueden nutrir al seleccionado nacional, pero lo más importante es que lo tiene la gente todos los días Muy contento que el municipio tenga proyectos tan ambiciosos desde lo social, también apuntados a lo deportivo Siempre es lindo venir a ayudar y más si es de mi municipio, de San Fernando Nada, es lindo ver como a las chicas les gusta el hockey Compartimos la misma pasión, así que es lindo poder ayudarlas y que nos muestren tanto amor Es una actividad linda, que es bueno que se hayan incorporado a todos los polideportivos Creo que cada vez que hay una cancha nueva en la Argentina implica que haya nuevas jugadoras que haya más nenas que se acerquen al deporte, que creo que es fundamental, por lo menos a mí todo lo que tengo me lo dio el deporte, mis amigas y muchas cosas que te van formando como persona así que creo que sirve para que nuestro deporte siga creciendo y bienvenido sea Está copado porque da la posibilidad a algunas chicas que puedan jugar y que conozcan a la selección argentina de hockey Es un deporte muy lindo, a mí me gusta y estaría bueno, sí, estaría bueno que las demás se acerquen también Me gusta mucho como acá, como nos tratan todos Que se animen, que aprueben y si no saben que bueno, que siempre está la oportunidad para aprender y si tienen un sueño para cumplir que tienen que seguir adelante No, me encanta, porque aparte como se llama, jugar con nosotras era re divertido En todas las actividades deportivas que el municipio viene realizando A lo largo de estos años fue incrementando la cantidad de chicos y chicas que participan Eso se debe también a que se pudo ir ampliando la infraestructura Hoy ya contamos con 7 polideportivos y dentro de muy poquito, dentro de un mes vamos a estar inaugurando el octavo polideportivo Eso es lo que nos permite seguir dando oportunidades a todos No solo a los chicos, sino a los más grandes, a los papás, a los abuelos que también tienen actividades para realizar dentro de los polideportivos Gracias por ver el video